El Música Se acabó, se acabó en tu mirada El amor se acabó, pero no se tenía que acabar Nunca más Yo no tengo que lastimarme, bebé Por una que no quiere nada Espero que lo tomas bien Date cuenta, bebé El amor siempre se acaba Llevo un tiempo, te miré con nuestra mirada Yo sé que andé en favor El año se acaba, se te ve tu mirada El amor se acabó, pero también empieza otra vez El amor se acabó, se te ve tu mirada El amor se acabó, pero también empieza otra vez Tell me, what can I do? Baby, wish that light glow But sometimes it feels like it's not fine Tell me, baby the truth And if it's up to you Will we still be wasting our time? Llevo un tiempo, te miré con nuestra mirada Yo sé que andé en favor El amor se acabó, pero también empieza otra vez El amor se acabó, pero también empieza otra vez El amor se acabó, pero también empieza otra vez El amor se acabó, pero también empieza otra vez Doce David